Nadie se infla tanto, compadre tú eres muy tonto Represento en un banco a los niños del pegamento Un completo cuanto, el estilo más puerco Si no soy un santo es porque no estoy muerto El moro del canuto, pensando en el mete y saca Batán City en la culata, mi gentuza está sin plata Tu coño se dilata y me pongo todo bruto loca Ábrete de patas, vecebuse y subazoca En el parque, marque con sangre donde hay que velarte O quitar imparte, clases de cómo encularte Porque, voy rajando el corte, si es que pierdo el norte Y ya sabes quién parte, parte Cojo el podcast 15 y lo meo, directos de boxeo Sal por patas de mi barrio hasta tuqueo Que sí que soy muy feo, pero tampoco me fío Con la mirada de un crío, el caníbal les hizo el lío Caníbal destroces, bastardos satán rap en el parque Pocos pero locos ¿Y quién es? Caníbal destroces, bastardos satán rap en el parque Rulando con el choco ¿Y quién es? Caníbal destroces, bastardos satán rap en el parque Pocos pero locos ¿Y quién es? Caníbal destroces, bastardos satán rap en el parque Rulando con el choco ¿Y quién es? Evalúa mi gruz, me quedo sin voz, las espaldas con la cruz, explota el altavoz Con la lata push, en la calle cross, SR pros, más reptiles que la cos Vosotros sois bobos, tú quieres mi sabor, trágate el otor Que si no me enfado, el niño mal hablado, viene a follarte en el fango Deja de rap y probate acertando Que yo no me rebajo, anda pon la aneja, hago el rap más bajo, haz la van y cejas Si le parto en gajo, si le follo en piezas, empieza el destrozo de batana, canillejas Como me gustan puercas, sonido bang, es hache en tu puerta y voz casismo Ofertas de mierda versus holocausto glam, poleme en la palma y la droga calma hasta un can Canibal destroces, bastardos, satan rap, en el parque, pocos pero locos Canibal destroces, bastardos, satan rap, en el parque, rulando con el choco Canibal destroces, bastardos, satan rap, en el parque, pocos pero locos Canibal destroces, bastardos, satan rap, en el parque, rulando con el choco ¿Y quién es? Canibal destroces, bastardos, satan rap, en el parque, travaje al su Breaking the Gracias. Gracias.